La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Buenas tardes, queridos hermanos bendecidos en el Señor. Que Dios nos llene de su gracia, de su paz, de su amor. Hoy, aquí en el programa Casa de Oración, estamos todos bajo la dirección del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica, nuestra hermana Chari. Y en los micrófonos, mi esposo y Iván que están en una reunión. Pero ella ya está orando por nosotros. Nuestro hijo Jesús Gabriel y quien les habla, Eglis Duque de Reyes. Queridos hermanos, les recordamos que el programa Casa de Oración que se transmitía los viernes a las 5 de la tarde. Por motivos, pues, de compromisos de fuerza mayor. Ahora, hemos tenido que cambiarlo para los días martes a las 5. Entonces, bueno, les damos la más cordial bienvenida. Les pedimos que oremos todos los unos por los otros. Nosotros oramos por ustedes. Ustedes oran por nosotros. Y, pues, le rogamos al Señor que en su gracia, en su paz, nos cobije a todos. Nos conceda ese amor del Espíritu Santo. Ese amor que está dentro de nosotros para poderlo descubrir. Descubrir que el Señor está ahí. Está en nuestro corazón. No está en el otro. No está en otras partes, sino primeramente está en nuestro corazón. Y que nosotros tenemos que respetarlo y honrarlo. ¿Verdad que sí? Y en estos días, pues, que estamos hablando, hemos comenzado el mes de mayo. Pues, queremos hacer esa oración a la Santísima Virgen María por todos. Para que ella interceda por todos los que sufren, por todos los enfermos, por todos los que están angustiados. Por todos los que tienen algún problema, alguna necesidad. Este, que es el mes de la Virgen María y el mes de las Madres, ¿verdad? Que está dedicada y honrada también a las Madres. La mía que, precisamente, hoy, hace cuatro meses, partió a la eternidad. Partió a verse con el Señor. Y que yo sé que Dios le está dando la recompensa de los santos. La recompensa de, pues, que todas las Madres, digo que las Madres, tenemos un camino adelantado en el cielo. ¿Verdad que sí? Bueno, hoy, precisamente, también vamos a seguir hablando de la Virgen María. Vamos a hacer estos programas del mes de mayo sobre ella. Para que la podamos conocer. Porque muchas veces somos atacados por otras sectas religiosas. O por otras religiones con ella, con la Santísima Virgen. Y nos dicen que lo que tenemos es una idolatría hacia la Virgen. Y no, no porque nosotros no creemos que la Santísima Virgen María es Dios. Y ni que ella hace los milagros, no. Ella intercede, intercede ante su Hijo, así como fue en las bodas de Caná. Pero yo quiero que Jesús Gabriel ahora nos... Miren que es muy hermoso esto. Que creo que lo escribió San Juan Bosco para hacerlo el mes de María. Qué bonito que cada día nosotros le pudiéramos otorgar a la Virgen, hacer a la Virgen, regalar un presente. Algo bonito que salga de nuestro corazón. Y que el día del 31 de mayo podamos coronarla en nuestra casa. Podamos hacerle esa coronita ahí. Y que oremos en familia, porque realmente nos hace falta. Ella siempre nos pide el rezo del Santo Rosario por la paz del mundo. Entonces, a ver Jesús Gabriel, ¿qué nos decía San Juan Bosco que podíamos hacer para el mes de mayo? Bien, San Juan Bosco dio 31 consejos, uno para cada día. Comenzando con... Escucha, eso es importante. Eso es importante. Bueno, todas son importantes, pero antes que se nos olvide. Son tres gracias que tenemos que pedirle todos los días a la Virgen. No importa. Así sea el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, como sea. Evitar el pecado. Conservar la virtud de la pureza. Conservar la virtud de la pureza. De la pureza. Ayer escuché algo que... Ajá. Y... No tener nunca malas amistades. No tener malas amistades, porque las malas amistades conducen a... El pecado. Y a muchas cosas. Exacto. Al pecado. A... Bueno, a la perdición, ¿verdad? Ajá, ¿qué más? Pensad cuál es aquel deber al cual faltáis con más frecuencia. Pedid la ayuda divina para poder cumplirlo. Y prometed a Nuestra Señora que lo vais a cumplir. Pedid excusas a aquellos que habéis hecho sufrir. Mostrad cariño y haced algún favor a aquellos que os resultan antipáticos. Ajá. Por amor a la Santísima Virgen, estad siempre alegres. Mostrando un rostro sereno y hablando de lo que trae alegría y no de lo que entristece. Decid varias veces al día. María Auxiliadora, rogad por nosotros. Obedeced siempre. El demonio nada puede contra los obedientes. Huir de las malas amistades. Las amistades malas corrompen las buenas costumbres. Quizá hay algo en tu vida que es una espina para el corazón de la Virgen. ¿Por qué no arrancas ese mal de tu alma? Quizá piensas demasiado en el cuerpo y poco en el alma. La muerte se acerca. Prepárate. El ocio es padre de todos los vicios. Tienes que trabajar más. Nadie ha llegado a tener personalidad trabajando solo unas pocas horas al día. El pecado es el mayor mal que te puede suceder. Antes morir que pecar. Encomienda tu pureza a María Inmaculada. Ella pisa la cabeza de la serpiente infernal. Recuerda que en la hora de la muerte te arrepentirás de haber perdido tanto tiempo sin provecho para tu alma. Ok, esos son los 31 consejos. No. No, llegamos hasta... El 16, la mitad. No importa la mitad. Pero entonces vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos. Por estar en sintonía de Casa de Oración. Bueno, queridos hermanos, gracias por estar ustedes en sintonía de Casa de Oración y nosotros aquí hablando de la Santísima Virgen María que el mes de mayo está dedicado precisamente a honrarla. A ver, es todo el tiempo, pero de una manera especial pues se hace en este mes, el mes de mayo. Yo recuerdo cuando a ver, vivía en mi pueblo de La Grita, mi ciudad de La Grita, verdad, que estaba pequeña, que en el mes de mayo se hacían cosas tan bonitas. No sé, ahorita, yo vivía en el barrio Fátima y entonces todos los días le tocaba una capitanía y tenían que llevar flores y teníamos que ir vestidos de bastorcitos y decir poesías y aprendernos las poesías. Y eran todos los días y era algo tan bonito porque de verdad que toda la gente se unía, se unía para esto. Recordemos también pues que el 13 de mayo es el día de la Virgen de Fátima. Es esa aparición tan hermosa donde la Virgen pues nuevamente quiere rescatar el valor del rezo del Santo Rosario. Ahorita mientras escuchábamos la música nos decía, me decía Jesús Gabriel, mamá, pero ¿por qué no vamos como desglosando cada una de estas acciones? Pues sí sería muy bueno, pero es que tenemos más cosas, pero sí hay que dedicarle un programa precisamente para que podamos decir. Ahora, si quieres de aquí en adelante, pues vamos a ver las que, fíjate, la de evitar el pecado, conservar la virtud y alejarse de malas amistades. Es que importante, por eso nosotras como madres tenemos que pedirle, rogarle a Dios por las amistades de nuestros hijos. Es muy importante porque, a ver, muchas veces no sabemos con quién andan, con quién están y cuando nos damos cuenta están metidos en los vicios hasta el fondo, hasta el fondo. Entonces, nosotras como madres, pues tenemos que orar mucho por ellos. Yo sé que las madres hasta en el otro mundo, ¿verdad? Hasta en la presencia del Señor estamos orando, orando, orando por los hijos, por los nietos, orando, pidiéndoles porque es muy importante. Muy importante. Ahora bien, ¿podemos seguir, Jesús Gabriel? Bien. Ajá. Estamos hablando de acciones que podemos hacer durante el mes de mayo. Algunas personas, bueno, a lo mejor, este, tomarán nota o las que más le llamen la atención o las que más piensen que le cueste, porque si hay una que son fáciles, ay, si yo voy a hacerla fácil. No, es la que quizás más me cuesta, por ejemplo, había, ahí había una que decía de hablarle a alguien que me caiga. Mal, sí. Antipático. Entonces, bueno, vamos. Pero si quieres la puedes repetir. Bueno, la repito. Repítala. ¿La encontraste? Entonces, no la repita, si no la encontró. Sí. Ajá. Bueno, sigo. Ajá. La melancolía es el octavo pecado capital. Aleja de ti la tristeza, porque después del pecado, nada te hace más daño que el estar triste. Un pedacito de cielo lo arregla todo. Un pedacito de cielo lo arregla todo. ¿Y quién es ese pedacito de cielo? Piensa en el paraíso que te espera. Exactamente, la Virgen María. Entonces, que la Virgen María nos ayude. Tristes, claro. Hay motivos para estar tristes. Hay motivos de repente para, bueno, para tantas cosas. Pero tenemos que pedirle primero al Espíritu Santo, que es el que el Esposo de la Santísima Virgen María. Este, el Espíritu Santo es el que viene a darnos sus frutos y dentro de sus frutos está el amor y la alegría, la paz, el gozo. Entonces, tenemos que pedirle a él, pero a ver, también a quien, para poder llegar a ese esposo, a quien le pedimos, a la esposa, a la Santísima Virgen que nos, que nos ayude. Entonces, bueno, a ver, Iba, Jesús Gabriel, Iba, David estaba trabajando, perdón. ¿Crees que las excusas que tienes ahora serán suficientes para tranquilizarte a la hora de la muerte? Pídele a la Santísima Virgen cada día la gracia de no caer en pecado mortal. Y ya va, Jesús Gabriel. Usted, hijo, usted está leyendo esto y de una vez me acordé de algo. Bueno, no sé. Hace muchos años vivíamos nosotros en Tarifa y fuimos a orar con mi hermana Gloria por una ancianita de noventa y tantos años que estaba muriendo. O sea, estaba grave. Y entonces, un día que fuimos y estábamos haciendo el rezo del Santo Rosario, la abuelita decía, Mírenla, mírenla tan linda la Santísima Virgen. Está vestida de rosado con el niño Jesús en sus brazos. Yo no sé si ella estaba delirando, pero... Pero, bueno, y después a los días, bueno, ese día ella cayó en coma y a los días falleció con una paz, pues, impresionante. Pero entonces, eso es lo que tú dices. ¿Lo puedes repetir, por favor, hijo? Pídele a la Virgen Santísima cada día la gracia de no caer en pecado mortal. Exactamente. Y que ella esté presente en ese momento de la muerte de nosotros. Por eso es que una de las promesas, una de las promesas del Santo Rosario es esa. Que ella va a estar con nosotros. A quien sea devoto de su rosario, ella estará con él y lo ayudará en el momento de la muerte. Ajá, seguimos. Sigo. Puedes hacer algo más y no lo haces. Aleja de ti la pereza que tanto te perjudica. Ese vicio que tienes te depara un gran desastre si no lo corriges. Refrena tu carácter. ¿No ves que vas perdiendo a los amigos? ¿Por qué no eres más tolerante y más caritativo? La Virgen está contenta porque has hecho algo por ser más agradable a Dios. Piensa un poco. Y si muriera esta noche, ¿a dónde iría tu alma? Dios mío. Si pudieras ver el estado de tu alma, no vayas a acostarte esta noche sin hacer un buen acto de constricción y un propósito de cambiar la vida. Ánimo. Invoca a María Santísima y ella resolverá tus dificultades. Más obras y menos palabras. Más obras y menos palabras. En todas tus obras, preocúpate más de cómo las juzgará Dios que de lo que pensarán de ellas los hombres. Ok. Jesús sacramentado te espera en la iglesia. ¿Por qué no vas a visitarlo más a menudo? Sea apóstol de la Eucaristía. Qué lindo. Y la última es soporte con paciencia los defectos de los demás. Si quieres que los demás soporten los tuyos. Y fíjate algo. Son, es el mes de mayo, pero todos se refieren a quién? A Dios. Por eso es que la Virgen María, muchos dicen, no, que eso es una idolatría. No, no es idolatría, porque la Virgen María nos lleva, es el puente que nos lleva hacia su Hijo Jesús. Vuelvo e insisto, así como en las bodas de Cana, así como cuando ella dijo sí al ángel. ¿Quién nos trajo? ¿Quién fue el contacto de la tierra, de nosotros, con Dios para traernos a Jesús? La Virgen María. ¿Y cuál es el contacto para llevarnos a Jesús? Entonces, ella nunca nos va a llevar a un sitio o a un estado que sea dañoso para nuestra alma. Bueno, queridos hermanos, a ver, a reflexionar. Y lo que decía ahí, si muriéramos esta noche, ¿a dónde iríamos? No nos acostemos sin hacer cada noche un acto de constrición, mis queridos hermanos. Entonces, vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos. Sonríele a la vida, que es el mejor regalo de Dios. Sí, hermanos, tenemos que sonreírle a la vida, así como estaba precisamente Jesús Gabriel hablando de que no podemos dejar que la melancolía se instale en nuestro corazón. Tenemos que pedirle mucho al Señor y a la Santísima Virgen María, que yo siempre, junto con San José, de verdad, ese reino de amor, esa familia de amor, esa hermosura de sí, padre, el papá, la mamá y el hijo, que fue obediente en todo. Bueno, pues que reine también en nuestra casa, en nuestro hogar. Yo sé que a veces hay discusiones, hay peleas, hay problemas, hay situaciones que nos hacen estar malgineados. Malgineados, que también había una de esas, en una de las que leímos, de la que leyó mi hijo, este había, precisamente habla de tratar la ira, de dominar esa ira que nos hace alejar a las personas de nosotros, a nuestros amigos, a nuestras familias. Entonces, tenemos que pedirle mucho al Señor. Y fíjense tan hermoso, por ejemplo, el Salmo 45, cuando nos habla de, en el Salmo 45, versículo 11, bueno, el versículo 10 dice, Hijas de reyes son tus muy amadas, una reina se sienta a tu derecha, oro de ofir en sus vestiduras luces. Está hablando para mí de la Santísima Virgen María, que es la reina del cielo. Ahora tú, hija amada, atiéndeme y escucha, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y tu hermosura al rey conquistará, él es tu señor. Precisamente, ella lo dejó todo. ¿Por qué? Por ser la madre de Dios, sabiendo que podía ser aperdiada, que podía morir en cualquier momento. Y bueno, y con tantas cosas que pasó, pues, ella olvidó, olvidó todo su hogar. O sea, ella se fue directamente a vivir esa aventura que le ponía Jesús en sus manos. Y que se lo anunciaba a través de un ángel, que ella, siendo una niña, a lo mejor no entendía muchas cosas. Dice por acá, ahí vienen los ricos del país a rendirte homenaje. La hija del rey, con oro engalanada, es introducida al interior. Vestida de brocados, al rey es conducida. La siguen sus compañeras vírgenes, que te son presentadas. Por eso, tan importante, y también otra de las cosas que había ahí, de pedirle a la Virgen que cuide de nuestra, de nuestra castidad. La castidad la tenemos todos, tanto en el matrimonio, como los que no son casados. Hay que ser castos, y hay que pedirle eso a la Virgen, porque fíjate, tan importante que es para el Señor lo que es la virginidad. Escoltadas de alegría y júbilo, van entrando al Palacio Real. En lugar de tus padres, tendrán hijos, que en todas partes príncipes serán. Gracias a mí, yo quiero que tu nombre viva de una a otra generación, y que los pueblos te aclamen por siempre. Y esto, que es el Salmo 45, entre paréntesis 44, es también lo que la Santísima Virgen María habla en el Magníficas, ¿verdad? Que dice ella, que todos los pueblos dirán que ella es dichosa, que el Todopoderoso ha hecho obras grandes en ella, y que por eso su alma exulta de alegría, por eso su alma exulta de amor y de bendición, por tantas cosas que el Señor hizo en ella. Entonces, mis queridos hermanos, nuestros queridos radio oyentes, no podemos dejar de leer el Magníficas. Es una oración poderosísima, una oración poderosa que tenemos que leer en familia, que tenemos que proclamar, y que tenemos que hacerla nuestra, nuestra, pidiéndole a la Virgen que esas bendiciones de las cuales ella habla, que van de generación en generación, también estén con nosotros, de generación en generación. Con nosotros, con nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y bueno, no sé qué viene. Pero entonces, ahora vamos a leer una historia, una historia muy, muy bonita, ¿verdad? De que está precisamente en los, o sea, se toma de un libro de 1872, entonces es un testimonio real. Ok, vamos a leerlo, por favor, Jesús Gabriel. El libro se llama El mensajero de la Virgen. El mensajero de la Virgen. Bueno, sucedió muy avanzado en el siglo XX. Tres jóvenes drogaditos eran el dolor de cabeza de su barrio. Agresivos, ociosos, amigos de promover escándalos. Los vecinos se reunieron y les decretaron una guerra fría, que consistía en que nadie los saludara, nadie los invitaba a ninguna reunión, y nadie les proporcionaba dinero. Los tres drogaditos se dieron cuenta muy pronto de lo terrible que era vivir en un barrio donde nadie les mostraba estimación. Un día, en medio de la más depresiva impresión de desprecio y abandono, se dirigieron a un río cercano que bajaba muy tumultuoso, por las muchas y recientes lluvias y desde un muro alto se lanzaron a las torrentosas aguas. Pero en ese mismo momento bajó una nueva poderosa oleada de aguas lluvias y los echó de manera impresionante hacia la orilla. Los tres se quedaron desconcertados y a uno de ellos se le ocurrió una idea. Esto se debe a la medalla de la Virgen que llevamos al cuello. Y él y otro de sus compañeros arrancaron con rabia de su cuello la cadenita con la medalla de la Virgen Santa y se lanzaron al torbellino crecido del río. Un turbión de aguas violentas los arrastró y en medio de palos y basuras desaparecieron. El tercer joven no se atrevió a arrancarse del cuello la cadena con la medalla de la Virgen porque a pesar de sus maldades guardaba en su corazón el gran aprecio que su propia madre le había enseñado hacia la Madre del Cielo y hacia su sagrada imagen. Y al ver desaparecer entre las turbias aguas a los dos compañeros de andanzas se puso a reflexionar. Así se los lleva a los vicios a la perdición. A mí me salvó la Virgen Santísima. Estuve a un minuto de mi condenación eterna y la Madre de Dios me libró de esta locura y se volvió a su barrio y a su casa. En adelante cambió totalmente de conducta. Ya sin el influjo de malas compañías le quedó más fácil liberarse de la esclavitud de la droga. Tuvo la suerte de hacerse amigo de un grupo de catequistas de la parroquia los cuales se propusieron ganárselo para el apostolado. Unas semanas después ya estaba ayudando al párroco en la enseñanza de la religión y como el que más aprende es el que enseña, se fue convenciendo profundamente de las verdades de la religión y obtuvo después que el sacerdote de su parroquia lo relacionara con una comunidad religiosa misionera. Se fue con ellos y ya llevó varios años trabajando alegre y plenamente satisfecho y muy realizado en las misiones del África. Con razón la Iglesia Universal ha invocado por siglos a la Virgen con estos bellos títulos Salud de los enfermos, consuelo de los afligidos y refugio de los pecadores Y refugio de los pecadores Salud de los enfermos, por eso es que es importante de verdad pedirle a ella que nos ayude en nuestro proceso de sanación porque tanto del cuerpo como del alma Mira lo que pasaba con estos tres muchachos Claro, eran malas amistades entre unos y otros y tanto que orarían esas madres, ¿verdad que sí? Pero uno solo fue dócil Por eso es que a pesar, a pesar de que las madres oremos y siempre tenemos que seguir orando, Señor la decisión siempre la toman los hijos Entonces es muy importante pues que nosotras como madres doblemos rodillas doblemos rodillas y si no podemos volar las rodillas, bueno no sé, sentadas, como sea pero hay que orar todos los días por nuestros hijos para que Dios les ponga buenas amistades para que Dios les ponga ángeles en el camino para que Dios los proteja para que, bueno, la Santísima Virgen María los cuide y los cuide, los cuide mucho ¿Verdad que sí? Sí Claro que sí Bueno, a ver, vamos entonces con otro tema musical y ya regresamos a su programa Casa de Oración Mi casa es casa de oración Bueno, queridos hermanos Mi casa es casa de oración así como sus casas tienen que ser casas de oración ¿Verdad? Y a pesar de que lo que le decíamos que peleáramos y todo eso pero el Señor quiere que nos reconciliemos siempre y este mes sería un mes estupendo para reconciliarnos Fíjate, la canción que escuchamos José Luis Melgari que bailamos aquí un poquito ¿Verdad? Este Bueno ¿Quiénes son los? Y nosotros lo tenemos también en loop Los primeros invitados a nuestros hogares tienen que ser ¿Quiénes? Jesús y María Así como fueron en las bodas de Cana Ellos fueron los primeros invitados O sea, invitados y entonces ahí sí la vienen se da cuenta que le faltó el vino y entonces ella no fue la que hizo el milagro pero fue y le dijo a su hijo mire hijo le faltó el vino le acabó el vino y el hijo le dice mamá pero a ti y a mí ¿qué? Entonces o le dice mujer o sea dándole una plenitud más grande entonces ¿y a ti y a mí qué? Entonces ella le dijo ella ni le contestó sino de una como mamá llamó a los a los sirvientes y le dijo mire hagan lo que él les diga hagan lo que él les diga o sea qué hermoso la 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 confianza de esa madre en su hijo en saber que su hijo también la obedecía a pesar que él le dijo no ha llegado mi ojo la hora de mi primer milagro no había llegado pero él obedeciendo a su mamá la hizo en ese momento ¿dónde? en una familia en un hogar en un matrimonio porque realmente es de la familia donde nace todo y donde sale a la sociedad cualquier persona por eso es que la familia es primero es casa de oración pero la familia es la base o la célula fundamental de la sociedad lo que lo que nos lo que nos enseñan y que nosotros nos aprendemos de memoria pero no no reflexionamos ahora bien Jesús Gabriel nos tiene ahora otra historia a ver Chuchín se llama el sueño del rey Alfonso Alfonso rey de León y Galicia en su juventud llevaba una vida no muy santa una noche tuvo un sueño espantoso que vino a cambiar su vida por completo vio que llegaba a la eternidad y al querer entrar al cielo se le impedía la entrada por no llevar el traje de gracia y buenas obras que se exige para poder salvarse en ese momento apareció nuestro señor y ordenó que pasaran en una balanza las obras buenas y las obras malas de Alfonso para saber qué destino le correspondía en la eternidad echaron al lado derecho de la balanza las obras buenas que había hecho y al izquierdo las malas y estas resultaron mucho más numerosas que las buenas así que la balanza se inclinó a la izquierda y mientras los diablos danzaban de alegría iba a ser dictada la sentencia de condenación contra él pero en ese momento apareció la Virgen María y colocando su rosario en el lado derecho hizo que la balanza se inclinara totalmente hacia las obras buenas los demonios protestaban furiosos gritando que aquello era una trampa y nuestro señor le preguntó a la buena madre por qué has hecho esto y ella le respondió es porque este joven Alfonso ha rezado muchas veces mi rosario y yo con esto quiero pedirte que no lo dejes condenar porque es mi devoto entonces Jesucristo vuelto hacia el pobre hombre que temblaba de susto le dijo has visto mi madre te ha salvado porque tú le rezas a ella con frecuencia te dejo un poco más de vida pero aprovecha este tiempo para quitar del manto de tu alma la mancha de tantos pecados y dedícate a echar obras buenas al lado derecho de la balanza no sea que al morirte encuentres que estás que estás falto de ellas a ver Dios me imagina si uno tuviera ese sueño claro muchas veces muchas personas dirán ah pero eso fue un sueño a lo mejor el rey Alfonso se le a ver se cambió o sea eso fue cualquier cosa pues se le cambió el chip pues no porque el señor también se nos manifiesta en sueños y claro tenemos que pedirle a Dios que nos dé el discernimiento porque pueden venir sueños del señor como no pueden ser sueños de Dios pero en este por ejemplo este sueño como nosotros lo podemos discernir era un sueño que iba a dar frutos de qué de conversión entonces era un sueño que venía realmente de Dios porque ese hombre a partir de de ese de ese sueño de ese sueño cambió completamente su vida cambió completamente su vida y y lo importante mis queridos hermanos de rezar el santo rosario mire a veces a veces en las casas es difícil ¿verdad Jesús Gabriel? sí cuando dicen vamos a rezar el rosario ay el rosario no el rosario este ay que el juego que ahorita que lo rezamos que no sé qué bueno pero mire tenemos que rezarlo rezarlo porque volvemos y decimos hay muchas promesas yo creo que en una próxima oportunidad vamos a hablar precisamente de las promesas del rezo del santo rosario y vamos a hablar de toda la historia del santo rosario entonces la santísima virgen maría pues a ver fíjate algo lo que pasa es que estoy buscando aquí en el libro de san alfonso con María Ligorio de las glorias de María pero no lo encuentro algo muy hermoso no lo tengo realmente a la mano se me extravió creo que lo decía san anselmo que decía que gloria tan dichosa que la madre de mi señor madre mía es que la madre del juez es mi abogada imagínense eso que cosa tan hermosa verdad que si cuando nosotros aceptamos a la virgen maría porque al pie de la cruz cuando jesús dio su testamento cuando una persona está muriendo entrega lo que más lo que más a ver lo que más le preocupa entrega lo que más quiere verdad lo que más le duele y entonces que podemos hacer él él lo entregó a quien entregó a la virgen maría a quien al apóstol san juana al joven y le dijo madre he ahí a tu hijo hijo he ahí a tu madre entonces también le dio la plenitud de que todos los que seamos apóstoles de jesús somos hijos de la virgen maría no tenemos por qué tener miedo de recibirla porque ella nos va a conducir hacia su hijo jesús entonces es muy hermoso eso saber que esa madre cuando nosotros la aceptamos ella va a ser su nuestra defensora en el momento del juicio final porque a ver el señor en esta vida es un dios misericordioso pero después de la muerte dios es un justo juez entonces la madre ese justo juez va a ser nuestra abogada nuestra defensora cuando la hemos recibido la hemos honrado en esta vida y es hermoso pues saber eso de que ella va a defender a nosotros porque a ver cuando una madre tiene varios hijos y todos están bien pero hay uno que tiene un problema hay uno que tiene que póngale que se enfermó a donde se aboca esa madre a ese que está enfermo o sea al menor al más pequeño al más desvalido al más al que necesita más entonces ahí precisamente la virgen pues por quien va a inclinarse ella por quien va a inclinarse por nosotros que somos sus hijos pequeños que somos sus hijos pecadores que somos sus hijos que la necesitamos más que su hijo jesucristo entonces es muy importante pues a ver rezar rezar a la virgen aceptarla como nuestra madre aceptarla en nuestra casa y lo que hagamos que lo hagamos de verdad de amor y de corazón que no lo hagamos para que nos vean porque esas cosas que son bueno eso nos queda para otro programa que ya íbamos a hablar ¿verdad? ya estamos terminando cuando nosotros hacemos para que nos vean somos falsos devotos de la virgen maría tenemos que ser devotos que realmente lo hagamos con amor y con buena intención bueno queridos hermanos a ver ya terminamos por el día de hoy su programa casa de oración recuerden y corren la voz casa de oración pasó de los días viernes a las 5 de la tarde a los días martes a las 5 de la tarde los esperamos los esperamos los amamos oramos por ustedes y bueno nos despedimos hasta la próxima semana Dios mediante estamos todos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén en la parte técnica nuestra hermana Chari Chari este estamos estrenándonos nosotros nos estamos estrenando y con Chari y bueno y en los micrófonos bueno mi esposo Iván que no estaba Jesús Gabriel y quien les habla Eglis hasta una próxima oportunidad chao chao gracias por regalarnos